Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Bienvenido a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para cada uno de ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también nos vamos a hablar de familia en el contexto del Encuentro Mundial de la Familia, el décimo ya. Pero también vamos a hablar de lo que es la asamblea plenaria de nuestros obispos que precisamente comienzan en esta semana. Quédese ahí con todos nosotros en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por su sintonía, queridísimos hermanos y hermanas. Gracias por estar ahí en ese espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy me siento muy, pero muy bien acompañado de dos eminentes diáconos que elaboran, que trabajan en esta planta televisora Televida, el canal católico de la familia. Estoy hablando del diácono Julián Agüero y Rafael Martínez. ¿Cómo se sienten? Feliz de compartir aquí en este programa. Excelente. ¿Y usted, Rafael? Muy bien, gracias al Señor por estar aquí recibiendo esta invitación suya para compartir con nuestros hermanos que nos están sintonizando allá en sus hogares y en sus lugares de compartir con su pueblo. ¿Sabe que a mí me da mucha alegría ya de estar en el programa Pastores? Porque son tantos los hermanos que nos hablan de pastores, pastores por todos los lugares. Incluso había una doña que no se sabía bien mi nombre. Y es, pastores, ven acá con Olor a Ovejas. Entonces, ya uno se siente cercano a cada uno de ustedes. De verdad, gracias por estar ahí, cercano y unido a través de este programa Pastores con Olor a Ovejas. Vamos a meditar ese evangelio de esta semana, que es el evangelio que corresponde. El evangelio tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que le mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alfolja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, Paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que le pongan, curen a los enfermos que haya, y digan, Está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no les reciban, salgan a la plaza y digan, Hasta el polvo de su pueblo, que se nos ha pegado en los pies, no lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Le digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, se lo he dado en potestad para pisotear serpientes, escorpiones y todo el ejército enemigo. Y no le hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se le someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos presenta el evangelista San Luca, en el capítulo 10, del 1 al 12, que nos trae esa invitación a seguir a Jesús. Designó el Señor al otro setenta y dos y lo mandó para la misión. Vayan por todos los lugares. Vayan a anunciar el evangelio. Idealmente, el maestro es un envío que hace. También nosotros somos enviados. También nosotros estamos llamados. También nosotros estamos llamados. Así como los apóstoles, esos setenta y dos discípulos, fueron enviados. Así también nosotros anunciar el reino de Dios. A mí también me sorprende cuando dice, la miez es abundante, los obreros poco. Rueguen pues al dueño de la miez que manden obreros a sus miez. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es infinita. El amor de Dios es infinito. La misericordia de Dios es infinita. Dios quiere reconciliar a su pueblo. Ahora, ¿dónde están los misioneros? ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? Muchas veces que son pocos. Eso es obrero de Cristo, obrero de Dios. ¿Dónde están los que trabajan por la evangelización? Que a veces hay algunos que levantan la cabecita en una actividad y vuelven y se esconden. ¿Entiendes? ¿Qué cosa? Estamos llamados a ser continuamente, ¿entiendes? Obreros de la gracia de Dios. Como esas ovejitas, esas cormenitas que hay obreras, que están siempre trabajando, ¿eh? Para hacer sentir a la reina. Y también nosotros estamos llamados a trabajar por el reino de Dios. ¿Qué le parece, Dios? Estupendo. Realmente, el sentirse uno escogido para llevar el mensaje de salvación debe ser reconfortante para nosotros. No somos dignos, ¿verdad que no? No. ¿Verdad que no? No, no somos dignos de llevar esa gracia santificadora. Pero hoy también nos invita a nosotros a ser esos nuevos apóstoles, esos nuevos misioneros que llevan mensaje de vida para que conozcan a Jesús y que sepan que hay un Dios que está preocupado, pendiente de la humanidad, buscando sanidad. Nosotros mismos nos hemos encontrado cuando hemos sido enviados a ser misioneros, situaciones de personas que tienen dificultades y no saben cómo salir, pero cuando oyen el mensaje de salvación, vuelve la vida a ellos. Y realmente se reencausan, se vuelven a insertarse al camino del Señor. Así mismo, así mismo. Y cuando entran en una casa, dicen primero, pasa esta casa. Y si allí hay gente de paz, entonces la paz va a reposar sobre él. De lo contrario, si no aceptan la evangelización, la paz retorna nuevamente al misionero, al hombre de Dios. ¿Qué le parece, Diácono Rafael? Bueno, realmente este evangelio de hoy que nosotros acabamos de escuchar de Lucas, nos trae lo que es verdaderamente el ministerio de Jesús. Miren que esa empresa comenzó de a poquito. Comenzó de a poquito. 12 para llevar el mensaje del deseo del Padre de Dios que todos nosotros nos salvemos, envía a su Hijo y Él comienza. Y miren ya, en el día de hoy, comenzó con 12 y ya vamos por 72. En ese contexto, pero en la actualidad, nosotros ya tenemos por todo el mundo ya misioneros que están llevando ese mensaje de amor que Jesús comenzó con 12 apóstoles, con 12 discípulos. Por eso, hoy nosotros nos sentimos también como mensajeros de ese mensaje. Como usted, Padre, que es un pastor también. Nosotros somos pastores porque tenemos un hogar donde tenemos personas, tenemos hijos, una esposa que tenemos que pastorear y llevar ese mensaje de amor que Jesús nos ha dejado para que nosotros lo distribuyamos. Excelente. Mire, cuando dice el evangelio, cuando entran a un pueblo y no le reciben, salir de esa plaza y digan, hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, no nos vamos a sacudir. Es un signo muy fuerte, de verdad, que si es como, caramba, ustedes lo que no han escuchado, que no han puesto a la atención, que no han dado crédito, que han estado mudos a la evangelización. Mira, nos desentendemos de ustedes. Hasta el polvo nos sacudimos de vuestros pies. ¿Y por qué? Porque no han correspondido al amor de Dios. ¿Qué necios? Dice San Pablo a los gálatas. ¿Qué necios y tardos son? Oh, insensatos, gálatas. ¿Hasta cuándo? ¿Tiende? De verdad que a veces también la misión se torna dura. Así es, así es. Y a la verdad es que cuando el ser humano tiene la actitud de no reconocer, porque quizás no conoce a Dios, pero una vez que alguien le habla y como quiera sigue indiferente, pues sencillamente Dios fue a ti para ayudarte y tú cerraste la puerta, pues sencillamente no hay camino de apertura y de salvación para esas personas, para esos pueblos que siguen una ideología diferente a la que Jesús ha venido a traernos para que podamos crecer y podamos seguir adelante en esa presencia de Jesucristo. También me sorprende de este evangelio, este es un evangelio muy rico, muy profundo, porque decía, dice también el texto, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mirad, os he dado potestad, para que pisoteen serpientes, dragones, escorpiones, entonces, eso es lo importante, que el Señor los envía y ellos vienen contentos, alegres, ¿y por qué? Porque vieron a Satanás caer como un rayo, ¿y cómo? ¿físicamente? No creo yo físicamente, pero sí lo vieron caer, la obra del maligno caer, porque cuando se evangeliza, cuando se anuncia el bien cae en el mal, ¿verdad que sí? y lo triste es que aquellas personas que, y el bautizo es una de las partes que nos ayuda a inscribirnos en el libro de la vida, y cuántas personas quizás están sin bautizar, sin pensar que eso le puede abrir la puerta a un encuentro personal con Jesús, es importante ver los sacramentos como parte de la vida y vivir en ese mundo maravilloso que Jesús nos ofrece hoy a toda la humanidad de manera gratuita, donde no nos cuesta, un centavo, cargar con el peso de la presencia de Jesucristo en nuestros corazones, avivemos eso, participemos, invitemos y seamos como pastores o como misioneros de involucrar a nuestra familia a que conozcan más de Dios y de esa manera vamos a alejar las delincuencias, todo este problema que hay ahora mismo de identidad de las personas, cuántas, cuántas aberraciones hay ahora mismo porque la gente no conoce y no sabe lo que Dios quiere para que la gente, que la gente viva para que sean felices. claro que sí, dice, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pues queridos amigos y amigas, ojalá que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, procuremos que nuestros nombres estén ahí en ese libro de santidad, de salvación. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores con olor. Amén. Continuamos con nuestro espacio televisivo, pastores con olor a ovejas. En este espacio, en este bloque, en el segundo bloque, pues entonces, hablamos de algo muy importante. Ustedes saben que como arquidiócesis de Santo Domingo, también como país, tenemos el plan de pastoral. Y el plan de pastoral tiene un valor del mes que es la paternidad en este mes de julio. La paternidad y por cierto, el día 30, 31, celebramos el fin de semana de los padres. De manera que estamos todos invitados también a participar de algunas actividades de la iglesia. El lema de este mes como un padre cariñoso con sus hijos, así es Dios con nosotros. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es Dios. De manera que muy atinado este lema del mes de la paternidad. ¿Qué le parece a usted? Bueno, que sobre todo que es la paternidad. En cuanto a la paternidad, es el estado continuo de ser un padre. Cuando decimos padre, significa que hay una relación establecida para determinar la identidad del niño. Cuando hay padres que se preocupan por encaminar a su familia bajo el plano de Dios, o sea, llevarlo a la iglesia, conocer de la iglesia, como hacían los israelitas que anotaban en las manos de los niños la palabra de Dios para que nunca se le olvide el mensaje de salvación. Esa es la responsabilidad de los padres y esa es la paternidad responsable, que tenemos que los padres llevar a nuestros hijos al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo podemos llevarlo al conocimiento de la verdad? llevándolo a conocer los valores que Jesús nos comunicó a través de su presencia y que hoy en todo el trayecto de la vida nos sigue comunicando. Excelente. Diácono, ¿cuántos hijos se tiene? Tengo cuatro. ¿Y nietos? Cinco. Ah, pero la paternidad bien va bien. Diácono, Rafael, ¿cuántos hijos se tiene? Yo tengo cinco. Ah, ¿y nietos? Y tengo cuatro nietos ya esperando el otro ya que está ahí también, ya van a ser cinco también. sido fructífero. ¿Y qué le parece la paternidad? Bueno, la paternidad... ¿Cómo van los padres hoy? Porque a mí me gustaría eso. Bueno. Nos digan cómo va la paternidad, se está perdiendo. Yo estuve en una reunión y han dicho, mire, los jóvenes están preparando muy poco. Sí. Nos están formando. Después, mañana serán padres flojos. Sí, padre, mire, yo me pongo a pensar a veces cuando yo nací, cómo yo crecí, la paternidad, cómo se comportaba mi padre conmigo y con nosotros, que es muy diferente ahora, nosotros como padres. Ahora, las situaciones son también diferentes, pero hay más permisibilidad, más porque se lo han inclusive, se lo han tenido puesto como obligado a uno por ley, ciertas cosas, con reglamentos institucionales que uno no puede ni corregir a los hijos ni hablarle de tal forma y ahí estas cosas se han aprovechado por la falta de valores, por la falta de conocimiento de los niños, de los jóvenes y se aprovechan de esto y por eso es que viene tantas dificultades con delincuencia, desvío en el asunto moral de los jóvenes. Entonces, nosotros precisamente como familia debemos de trabajar fuertemente, debemos de trabajar fuertemente independientemente de lo que le prohíban a uno hacer, tenemos que hacerlo para que los valores sean realmente inculcados en los hijos porque yo al inicio con mis primeros hijos nosotros le hablábamos y lo llevábamos de la mano y nosotros pensábamos, veíamos la actitud en la sociedad que era muy diferente a lo que nosotros le estábamos inculcando pero en realidad padre eso llega independientemente que uno crea que los hijos no están escuchando ni están obedeciendo lo que uno le dice lo que uno le está enseñando eso llega porque yo me estoy dando cuenta ahora de que ellos son mayores de que lo que nosotros le decíamos a ellos ellos lo están aplicando ahora ahora que ellos le están resurgiendo realmente esas enseñanzas de esos valores porque yo me sorprendí en una porque yo estaba dudoso estaba en Estados Unidos y con esa cuestión de la droga digo yo pero cuida si mi hijo se me pierde por allá y a cada rato yo lo llamaba y en una me dice papi pero que usted nos enseñó a nosotros como padre olvídese que nosotros eso es lo que nosotros tenemos por más que usted vea nosotros no le vamos a hacer quedar mal no vamos a dañar su apellido oiga a mí eso me dio una fortaleza que me tiene a mí mire le dijo todo eso si todo eso me lo dijo padre entonces eso es importante que eso se queda lo que uno siembra se queda ahí y es como dice la palabra nosotros tenemos que sembrar aunque no veamos aunque no veamos los frutos porque el que cosecha es el señor aunque no se vean de una vez esos frutos pero están ahí así mismo es y además hay cosas que nosotros estamos disfrutando que nosotros no hemos sembrado ni hemos puesto nada y la estamos recibiendo también uno puede dejar un legado para aquellos que no han recibido nada no necesariamente tiene que ser uno que tiene que recibir que recibir ¿cuáles son las funciones de un buen padre? características funciones de un buen padre dice debe debe de haber una progresión en la partida estar en el estado continuo de ser el protector el que provee el que instruye a lo largo de la vida del niño sin una relación el niño no puede reclamar los derechos del padre así que es importante que sea una relación de doble vía donde se comuniquen y puedan transmitir valores para que puedan vivir en ese caminar continuo y constante el padre es quien le da al niño su identidad no la madre es importante saber esto nosotros los padres somos los que con nuestra forma con nuestro conocimiento también con nuestra educación porque es algo que viene por las generaciones y a través de las generaciones pues sencillamente transmitimos a nuestra familia esos valores que hemos recibido y mejorado porque nosotros estamos actualizando constantemente en el día a día más con esta lluvia de antivalores que hay en el medio en el ambiente pues tenemos que estar actualizados para poder cuidar a nuestra familia tenemos nosotros somos los padres somos los que tenemos que estar al frente velando para que nuestros hijos puedan caminar en el camino justo y verdadero para que no se pierdan para que puedan ser gente de bien en las comunidades y si nosotros pues no estamos viendo eso y no estamos velando y cuidando por nuestros hijos sencillamente el mundo se lo va a comer y es lo que está pasando en la actualidad que mucha pena nos da cuando vemos niños y niñas confundidos que no tienen una identidad clara porque los padres se han descuidado hoy tenemos que ver eso queridos hermanos para que nuestras familias puedan vivir en esa realidad que hoy Dios nos invita a todos y que nos abre la compuerta a toda la humanidad para que conozcamos el dulce corazón de Dios y que es para vivir en unidad en paz caminando juntos como si fuera la sinodalidad caminar juntos y caminar juntos es caminar dentro de ese plano de alegría y de paz que solo con Dios podamos vivir en la realidad que nos ofrece Dios excelente de verdad que sí que bueno contar con ustedes dos hoy precisamente donde ya se comienza a hablar de la figura del padre así lo ha tomado el plan de pastoral alguien diosesano y que son temas que se preparan para todo el mes y ya ven la figura de la paternidad del padre vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio pastores con olor ovejas muchísimas gracias por su sintonía gracias por estar ahí en su espacio pastores con olor ovejas estamos hablando con los reverendos diáconos sobre la familia y también la figura de la paternidad que nos propone el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis y nacional también entonces estamos viendo la figura paterna y han dicho la importancia de la figura paterna precisamente en este mes que iniciamos que es el mes de julio y en mes de julio vemos el día de los padres estuvo en esta semana pasada el décimo encuentro mundial de las familias en Roma Italia de verdad que fue un acontecimiento según lo que yo he visto hermoso y que bueno que fue en Roma cerca del santo padre donde tantas familias del mundo entero pudieron participar hay que seguir apoyando este encuentro gracias a Dios que de nuestro país de nuestra arquidiócesis fueron muchos más de 20 peregrinos a participar con el santo padre solo de la arquidiócesis de santo domingo por cierto el padre Mario que lleva la vicaría de familia y vida que se fue y a compartir y a vivir toda esa experiencia maravillosa con el santo padre también se dieron muchas conferencias conferencias sobre todo aquellas en la sala nervis la sala Pablo VI en el Vaticano con los niños se enviaron incluso más de 450 familias de misión ahí los movimientos los carismas enviaron también familias de misión para que vayan a todos los lugares a evangelizar de manera que se está haciendo un trabajo enorme por las familias del mundo entero gran cantidad de países estaban representados en ese encuentro con el santo padre en Roma y el santo padre por cierto recibió familia ya gracias a Dios sano sin el bendito bastón sino que está con una fuerza ha tomado fuerza el santo padre en este sentido décimo encuentro mundial de las familias en Roma que se ha celebrado quien fue quien fue quien inauguró estos encuentros fue San Juan Pablo II en el año 1994 ahí inició este proyecto de gracia y de amor de valor para la familia exactamente Juan Pablo II tenía un discernimiento y una luz y como se en ese año también se celebraba el encuentro vamos a decir el año dedicado a la familia y también Juan Pablo II también ha querido dentro de la iglesia que se resaltara el valor de la familia la unidad de la familia la comprensión de la familia y tantas cosas con familia ya con lo que usted me dice de la familia es importantísimo que ese a partir del 1994 se instituyera ese encuentro que se realiza cada tres años fue realmente en el 2016 en el 2016 hubo una concentración y ahí querían que ese encuentro de la familia se se convirtiera en un como en un ecumenismo donde se le diera participación no solamente a la parte pastoral familia y vida sino a la pastoral de de jóvenes de de niños de adolescentes y de todas estas pastorales que incluyen lo que es la vida social para que sea más amplio y como estamos viviendo en este momento para que sea un un eje transversal para todo lo que es llevar llevar la comunicación los valores y todo esto a la familia y a la sociedad porque mire como nosotros estamos ahora mismo enfrentando si enfrentando muchísimas aberraciones miren como están esos movimientos que se han creado para hacerle el frente a lo que son la familia para destruirla y hay una hay una de ideologías raras y extrañas buscando contrarrestar la familia enseñando incluso a los niños cosas que todavía no deben saber buscando la forma de que todos podamos vivir unidos en familia y lo grande estos programas que uno lo ve tan infantiles pero sencillamente lleva un daño grandísimo a la familia cambiando hasta la ideología ahí se ven programas de niños con niños niñas con niñas Jesús o sea Dios estableció un mundo en hombre mujer entonces todo esto viene a darle un cambio dañino a la sociedad por ende lo grande del caso es que limita a que personas que pueden estar en el camino del plan de salvación puedan quedarse atrás porque han aceptado una corriente que no es la que Dios desde su fundación ha establecido claro y dentro de la familia también tengo que decir que el santo padre tuvo varias conferencias con ellos hablándoles en todo el sentido lo bueno del santo padre Francisco que le habla con esa sencillez a la familia familia busquen busquen el bienestar familia sean misioneras familia sigan adelante sigan desarrollándose en la familia que bueno que hicieron ese encuentro porque eso va a ayudar ha ayudado a mucho y va a ayudar a mucha familia a encontrar un lugar más digno a encontrar un lugar más acogedor porque la familia a veces está abandonada a veces están en un sitio que son indignos a veces no tienen incluso viven en situaciones precarias no tienen no tienen un lugar acogedor y eso una desventaja para nuestra familia una desventaja para tantas situaciones que viven hermanos y hermanas nuestras padre pero muy importante lo que sucedió en este encuentro que fue que al final hubo un envío un envío de familia o sea más de ciento y pico de familia fueron enviados a diferentes partes del mundo a llevar el mensaje el mensaje lo que se estaba discutiendo aquí en ese encuentro para llevarlo como misionero a diferentes partes con familia en familia eso es importantísimo mire precisamente ahora que se está viviendo en este tiempo de muchísimas situaciones que llevan por ejemplo películas muñequitos con unos mensajes subliminales que los muñequitos son muñequitos no muñequitos son muñequitos eso tienen un mensaje padre que los niños lo ven y que eso es preparado por gente pensante para que ir preparando a los niños para cuando tengan ya conocimiento de causa ya tengan su mente calcomida por todo lo que ellos le han ido metiendo en estos mensajes la verdad que es lamentable hay que defender la familia y hay que apoyar la familia por eso apoyando Televí del canal de la familia apoya a toda la familia así es de verdad que sí nosotros tenemos un conjunto de programas de proyectos en favor de la familia y de la sociedad bien tenemos que cambiar de tema porque no quiero dejar sin mencionar que es a partir de hoy domingo a partir de hoy ya los obispos han celebrado en la catedral el día de San Pedro de San Pablo y ahora entran en la casa de retiro hasta una semana a veces jueves viernes como la gente se lo permite entonces ellos estarán en asamblea plenaria padre y que es una asamblea plenaria y yo te diría es el conjunto de todos los miembros de la conferencia del episcopado dominicano junto al representante de la santa sede a veces el nuncio de su santidad va otras veces no se unen anualmente por se reúnen anualmente y por año tienen una temática específica van a trabajar algún tema específica centrada en algo centrado en información información para las dioses conocer el trabajo de las comisiones temas varios de interés para la conferencia de episcopado elección de nueva directiva y se realizan cada tres años cada tres años entonces los obispos entran en asamblea plenaria y ahí en esa asamblea es como algunos piensan que es un retiro largo entonces ahí oran ahí participan ahí realmente se apoyan mutuamente y algunas funciones que corresponden a la asamblea plenaria elegir el presidente vicepresidente secretario general de la conferencia los miembros del consejo permanente los presidentes de las comisiones episcopales permanentes o sea que se hace se hace un trabajo muy bueno y a mi me da alegría diácono Rafael diácono también agüero me da mucha alegría cuando yo veo todos los obispos reunidos compartiendo rezando juntos viendo la temática junto el tema almorzando juntos e incluso jugando juntos ¿por qué? porque puede haber una mesa de dominos entonces momento para recrearse y eso da mucha alegría ver nuestros obispos ahí en esa asamblea plenaria que se reúnen ahora en esta ocasión y también preparan ya documentos para más adelante claro que sí de manera que a nuestros obispos emérito o obispos también que están en sus funciones que tienen su trabajo también ellos oye me alegra que puedan participar de esta asamblea plenaria para seguir creciendo la fe y conociendo también conociendo nuestra iglesia conociendo nuestros obispos en nuestra arquidiócesis tenemos gracias a Dios algunos obispos claro el arzobispo que está como cabeza monseñor Francisco Soria ¿usted de qué zona vicaría este? ¿de qué zona? vicaría este ¿y quién está ahí? ahí está monseñor Benito Ángeles ¿qué vicaría territorial usted está? vicaría oeste ¿y quién está ahí? Faustino el monseñor Faustino Burgo el obispo y entonces en Santo Domingo Norte vicaría Norte está monseñor Amable también está monseñor Lorenzo Valga en Santuario Cristo de los Milagros eso es todo Monte Plata de verdad que tenemos un conjunto de obispos trabajando por la evangelización así es así es a nosotros nos alegra mucho porque cuando llegan estos momentos de estos encuentros que está muy de moda ahora la sinodalidad son acciones sinodal donde ellos tratan todo lo concerniente a la grey a la alquidiócesis y a la diócesis de cada uno de estos pueblos realmente donde la hay para unificar lo que es la enseñanza a su pueblo a su pueblo creyente en Cristo Jesús que le parece que nuestros obispos cada año se reúnen para rezar y programar verdad que es un signo de comunión y nada más y nada menos que el día de San Pedro y San Pablo viende porque es importante esos días San Pedro y San Pablo y que bueno que nuestros santos sea quien proteja a todos esos obispos y que sea San Pedro y San Pablo quien guíe a su pueblo y a su conferencia vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con mucho más de pastores con olor a ovejas llegando casi al final que bueno que está ahí con nosotros en estos espacios pastores con olor ovejas este último bloque última sección la queremos la queremos compartir con todos ustedes para hablar de la agenda de nuestros obispos y también la agenda de nuestra arquidiosa un conjunto de actividades que han pasado pero también que siguen pasando a lo largo del tiempo la primera actividad ya con lo que hemos celebrado bueno del 22 al del 22 al 29 de junio el encuentro mundial de las familias en Roma y en Italia por el Papa Francisco nuestra Vicaría Episcopal de Familia y Vida invitó a toda la familia que participaron allí donde asistieron alrededor de 120 países a ese hermoso encuentro y que ya ahorita comentamos sobre ellos ampliamente lo que el Papa Francisco comunicó allí y el envío a todas esas comisiones que estuvieron allí presentes para que llevaran un mensaje renovador a las familias y que bueno que todos los movimientos se hicieron presentes también en el Vaticano ustedes vieron que de nuestro país en ese encuentro un poco antes fue la vicepresidenta de República Dominicana hablar con el Santo Padre la vicepresidenta Raquel Peña estuvo ahí hablando en una audiencia privada con el Santo Padre también en ese encuentro de la familia en Roma el padre Mario Campuzano que es el vicario de Familia y Vida ahí también estuvo presente en eso en ese encuentro en Roma con tantos peregrinos dominicanos del mundo entero fue un encuentro maravilloso otra noticia otro aviso es que el día 23 de junio la Fundación Ramón ya entrega becas a jóvenes de escasos recursos un señor Francisco Azoria participa y es también quien coordina esas becas y regala becas a las distintas universidades de manera que están todos invitados realmente a también a solicitar esas becas de parte de la arquidiócesis la dan Fundación Ramón Tallás regalando becas a jóvenes de escasos recursos para estudiar sobre todo medicina medicina ustedes ven ahí en la pantalla todos esos jóvenes que están ahí recibieron 15 nuevas becas miren ahí está nuestro arzobispo regalando las becas en qué universidad en diferentes universidades y que le van a dar bueno le pagan le pagan a las universidades y le dan arguito más para el pasaje para comer si hay gente son muy precarios de manera que se le ayuda agradecemos la Fundación Ramón Tallóa que colabora con estos jóvenes que otra actividad bueno vemos que el mes de junio ha sido prolífero con las actividades fuertes de la iglesia mire desde el 22 de junio al 29 estuvo Televida de viaje hacia Jerusalén a Tierra Santa con todos un conjunto de personalidades que tenían deseo de ir a ese lugar a vivir a pasar por el lugar donde Jesús caminó donde fueron los sitios principales que se hicieron historia para que nosotros podamos realmente vivir en santidad y vivir pendiente a esos lugares que están ahí no solamente eso Diácono perdón que la interrumpa sino que el padre Franklin fue bien entusiasmado con todos esos peregrinos pero no solamente eso ya en marzo y abril hay otra peregrinación para Televida de manera que usted pueda notarse desde ya vaya reuniendo mira ahí donde está el padre Franklin en esas hermosas iglesias en Jerusalén en Israel mire mire que belleza ahí está usted puede también recorrer los lugares santos usted no puede morirse sin ir a Jerusalén no si Dios lo permite estaré por allá vaya diciendo a esos nietos que le den alza ay si callado mire mire que belleza que belleza ahí está la peregrinación de Televida ahí está pasando por diferentes lugares esa peregrinación pueden pueden ir a a la próxima yo quiero ir a la próxima marzo abril y vamos reuniendo ese dinerito para lograr eso no hay que tener visa para ir a Tierra Santa eso facilita muchísimo los viajes que más que más pero también habrá un sorteo para o sea para que esto lo que quieran ah también si usted si usted le gusta su sorteo usted juega un juega un juega un número decía la doña juega un número entonces juega un número se lo saca como se lo sacó el año pasado aquí en Televida y se fueron a a su peregrinación y porque ah porque colaboraron participaron y también ganaron y también se fue esa persona eso es lo bueno también el sábado 2 de julio sábado 2 de julio que viene el obispado castrense va a tener la ordenación de tres nuevos diáconos transitorios del obispado castrense de la República Dominicana el señor Francisco Soria Costa va a imponer las manos a los nuevos diáconos de las diócesis castrense Gabriel Alberto Pérez Hernández Elías Zacarías Costa Gary de la parroquia Estela Maris y Víctor Yodeli Tabárez Sánchez creo que de la parroquia Jesús Maestro de verdad que todo un conjunto de actividades próximamente tendremos próximamente tendremos el 16 de julio ordenación solemno el polideportivo de Yamasá Monte Plata ahí los diáconos Jorge Luis Manzueta Payano y también Semillier Charles van a ser ordenados sacerdotes en Yamasá eso es a las 10 de la mañana en el polideportivo apoyen apoyemos en Yamasá y el día 24 de julio 24 de julio ¿dónde estaremos? estaremos Dios mediante los de Vida FM y Radio ABC estaremos allá en el polideportivo de Sabana Perdida es el encuentro de amigos celadores y enlaces de Santo Domingo Norte que se basa en Sabana Perdida y ahí va a haber la celebración de Monseñor Amable Durán va a estar ahí ese mismo día 24 de la tarde en Zambil 4 de la tarde vamos a tener los niños de vida aquí que van a estar en su presentación en Zambil ahí los niños de vida aquí también ahí van los niños de Pandilla de la Amistad que van a apoyar van a estar ahí también son muchas actividades Dios mío una iglesia en movimiento una iglesia viva iglesia activa evangelización activa entonces el día 30 de julio usted sabe que tenemos 30 de julio ah mira dice que el diácono que diga lo de cine católico espérate el diácono lo vamos a decir ahora mismo ay Dios 30 de julio vamos a tener la peregrinación a la basílica de Higüey ya puede llamar el canal y anotarse si usted quiere ir en una guagua confortable por todos los tres chelitos no se preocupe que eso lo conseguimos nos vamos para Higüey de peregrinación en el año jubilar año jubilar nos vamos para Higüey anótate en el autobús que nos vamos para allá para ir a vivir la Eucaristía quien va a presidir allá mira a las 9 de la mañana vamos a a comenzar la peregrinación de el santuario viejo que se llama diácono ay mi madre este diácono tan activo el santuario viejo San Dionisio hasta la basílica nueva que se llama como se llama la basílica nuestra señora de la alta gracia eso si yo digo que estamos activos nuestra señora de la alta gracia y ahí vamos a tener una celebración hermosa con nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria Costa te he dejado un aviso para el final dígame el aviso diácono que es lo que tenemos si tenemos ya prácticamente arriba lo que es el festival de cine católico que es una empresa realmente innovadora para Televida que vas a llevar películas seleccionadas con contenido católico a todo el pueblo dominicano a todo el pueblo dominicano así que prepárense que dentro de poco ya estaremos nosotros participando en familia yendo a ver esos canales eso a partir del 21 al 28 de julio excelente diácono del 21 al 28 ahí vamos a estar en los diferentes salas de cine de nuestra arquidiócesis ahí presentando películas con contenido de fe valores principios entonces del 18 al 28 ¿entiendes? Dios mediante ahí estaremos en los distintos lugares apoya al cine católico apoye esas películas católicas que salen hay algunos hermanos que dicen pero mira ¿dónde están las películas católicas? muchísimas vamos a apoyar del 21 al 28 de julio entonces apoyando nuestro cine católico que vamos a estar en diferentes diferentes salas yo espero yo espero que muchos de los sacerdotes llenen una sala con su parroquia San Antonio va a llevar a llenar una sala con nuestra parroquia nos vamos a ir al cine a compartir y a comer también palomitas de maíz en el cine y esas doñas hablar para allá yo espero que no hablen tanto para poder escuchar la película bien eso es con respeto al festival del cine católico que te está promoviendo Televida el canal católico de la familia de la familia el canal católico de la familia bueno pues vamos a dar la bendición para que me ayuden a dar la bendición y entonces echamos para adelante que nuestra programación que sigue y continúa gracias a todos ustedes gracias por su sintonía gracias por estar ahí en su pantalla participando de nuestra programación y de este contenido de pastores con olor a ver esta bendición desde aquí en este mes de julio a todos los padres todos los enfermos y a toda la familia en general el señor esté con usted y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre y espíritu santo descienda sobre usted y le acompaña amén pueden ir en paz demos gracias hasta la próxima ocasión bendiciones para todos